¿Cómo pudiste hacerme algo así tú también? Tenía que verlo con mis propios ojos. ¿Cómo se atrevieron? Sin amor, el negocio de nuestros sueños. El primero de muchos es mi vida. Gracias. Bueno, ya, hay que pasar. María José. María José, ¿cómo estás? ¿Qué haces por acá? Hola, amiga, qué increíble encontrarte. Me acabo de mudar, ¿cómo ves? No puede ser, qué increíble. Una amiga más en la ciudad. Oye, ¿sabes qué? Tengo una jugadita de cartas hoy en mi casa por, no sé, si gustas ir. Sirve que conoces a mis amigos, a mi novio. Súper, estaría increíble. La verdad es que casi no conozco a nadie. No, hombre, nada que agradecer. Sé lo que se siente ser nueva en la ciudad. Por cierto, está muy bonito. Deberías de llevártelo. Voy a medir esto. Hola. Hola. ¿Tú debes de ser María José? Sí, ¿y tú eres? Yo soy Adán, novio de Jacqueline. Mucho gusto. ¿Estás en tu casa? Estamos jugando cartas. Si quieres, pasa. Chau. Chau. ¡Gracias. Chau. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, gracias por preguntar. Oye, ¿quedaste a verte con Jacqueline aquí? ¿Por qué ella sigue en el trabajo? No, de hecho no. Salí temprano del trabajo y estaba muy aburrida en mi casa y quise venir a tomar algo. Y pues, platicar o... Es muy celoso a mi amiga. Porque eres muy guapo, yo te salaría muchísimo. No, pero confiamos mucho uno en el otro. ¿Siéntate, te sirvo algo? Surpréndeme. Ok. ¡Hola! Hola. María José, ¿qué te trae por acá? Hola, María. Hola, amiga. Espero que no te moleste que haya venido sin que tú estuvieras. Ay, no, no te preocupes. Al contrario, gracias por venir a consumirnos. Y no pasa nada, sirve que distraes a Dani y no se aburre tanto. No te preocupes, la estábamos pasando increíble. ¿Y qué tal tu bebida? Está riquísimo. Sí, es la favorita de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y la verdad, se me hizo tarde. Por el tráfico ya no pude presentar el proyecto. Ey, ya viste. Como que María José anda atrás de Adán, ¿no? Sí, porque... Qué casualidad que siempre viene cuando está Jaqueline. Ah, ¿ahora qué lo dices? La verdad es que ya lo había notado. Como que sí trae nada, ¿no? No, pues para esas amigas, ¿para qué quieren amigas? ¿Y si le decimos? ¿Estás loca? ¿Para qué meternos en broncas ya que venían a darse nuestros amigos? ¿Y si le decimos vamos a quedar mal? Y ya sabes que al que habla siempre queda mal. Al rato los vamos a ver juntos a los dos. No, pues sí. No, mejor así la dejamos. ¿Quién era? No sé. Ni siquiera lo tengo registrado. Muy insistente. ¿No piensas contestar? No, no lo conozco. Así que no lo haré. Hola. Hola, amiga. Saliste temprano del trabajo. Sí, tenía unos pendientes fuera de la oficina. Súper. Pues los dejo. Tengo una cena con una amiga. Bye. ¿Ese regalo? ¿Te lo dio María José? No, hombre, amor. ¿Cómo crees? Es de un cliente. Seguro ya viene de vuelta por él. ¿Sabes, Adán? Como que María José ya viene mucho, ¿no? Le ha de encantar la comida que hay aquí, ¿verdad? Imagínate. Pobre bebé. Ella se aburre muchísimo y ocasionalmente viene a platicar conmigo y a comer. ¿Sabes? Ya no me está gustando que venga tanto. Jacqueline, tú no eres celosa. Por favor, no empieces en este momento. Qué flojera. No son celos. Solamente es mi instinto que me dice que tenga cuidado. Corazón, por favor, sabes perfectamente que eres la única. Solo eres tú. Hola, Manuel. Vengo a traer las copas que hacen falta. Ah, muchas gracias. ¿Viene mucho María José Alvar cuando no estoy? ¿Qué? A ver, Manuel. Por favor, dime. Te prometo que Adán no se va a enterar de nada. Mucha pena decirlo. Pero la verdad es que sí. Ella viene siempre cuando usted no está. ¿Y qué más, Manuel? Por favor, me lo estás diciendo muy lento. Ok, ok, ok. En resumen, creo que la señorita María José le está jugando chueco. Y estoy casi seguro que viene a ver al señor Adán. ¿Y Adán qué hace? Al principio no hacía nada. Pero últimamente creo que traen algo. Pero, por favor, no voy a decir nada. No voy a comentar nada. No me quiero quedar sin trabajo. No te preocupes, Manuel. No le voy a contar nada. Gracias, me ha servido de mucho tu información. Con permiso. Gracias, Manuel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De verdad que qué ingenua fui? Jacqueline, no es lo que tú piensas. Por favor, déjame. Por favor. De verdad no es lo que pienso. ¿De verdad crees que soy tan estúpida? Jacqueline, escucha. No, no me toques. ¿Saben qué? No quiero volver a verlos. No quiero volver a escuchar una más de sus mentiras. No quiero a gente tan traicionera en mi vida como ustedes. ¿Y sabes qué? Lo único que agradezco de ti es que me hayas quitado ese patán de encima. Que lo disfrutes, María José.